Una vaguada sobre la sonda de Campeche, en combinación con la entrada de aire marítimo tropical, favorecerá lluvias sobre los tres estados de la península, según información del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida de la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias en el noroeste, sur y noreste de Yucatán, norte, centro y suroeste de Campeche, así como en el centro y sur de Quintana Roo. Asimismo, se anticipan temperaturas calurosas de 32 a 34 grados centígrados y mínimas de 20 a 26 grados centígrados al amanecer. También se espera viento del este cambiando al noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora y rachas superiores a los 50 kilómetros en zonas de tormenta. Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar que los cambios bruscos de temperatura generen estragos en la salud. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión.